No, no se voy a por eso Primera sangre Ahí estoy bien, ahí estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien Estoy, estoy contigo detrás de ti Asesinato triple Asesinato doble Enemigo a la vista Asesinato doble 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 Primera sangre Equis statisti Asesinato doble Oto As achiever Exterminados Asesinato doble Asesinato doble Asesinato doble Primera sangre Asesinato triple Primera sangre Asesinato doble 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 Primera sangre Asesinato doble Asesinato triple Asesinato triple Buen trabajo Asesinato doble Asesinato doble Asesinato doble Primera sangre Asesinato doble Asesinato doble